El dragón En general lo imaginan con cabeza de caballo, cola de serpente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la de un camello, sus ojos a las de un demonio, su cuello a la de una serpiente, su vientre a la de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a las que le faltan orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representarlos con una perla que pende de su cuello y es emblema del sol. En esa perla está su poder. El dragón puede, según su voluntad, ser visible a los hombres e invisible. En la primavera sube a los cielos. En el otoño se sumerge en la profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas y vuelan con ímpetu propio. El dragón celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que éstas caigan sobre la tierra. El dragón divino produce los vientos y las lluvias para bien de la humanidad. El dragón terrestre determina el curso de los arroyos y de los ríos. El dragón subterráneo cuida de los tesoros vedados a los hombres. Hay nubes con forma de dragón. Están revestidos de una armadura de escamas amarillas. Bajo el hocico tienen una barba. Sus piernas y colas son velludas. La frente se proyecta sobre sus ojos diamantes. Y las orejas son pequeñas y gruesas. La boca siempre abierta, la lengua larga y los dientes afilados. El aliento hierga a los peces. Las exhalaciones del cuerpo las asan. Cuando sube a la superficie de los océanos produce remolinos y tifones. Cuando vuela por los aires causa tormentas que destechan las casas de las ciudades. Y que inundan a los campos. Son inmortales y pueden comunicarse entre sí a pesar de las distancias que los separan. Y sin necesidad de palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!